Durante esta meditación, encuentra una posición que sea cómoda para ti, ya sea sentado o acostado. Extiende tus piernas y agítalas un poco. Pon los hombros hacia atrás para que los homóplatos se junten. Siente la apertura a través del pecho y el centro de tu corazón. Deja que tus brazos descansen. Pon las palmas hacia el cielo. Crea una línea entre tu columna y tu cuello. Deja que tu barbilla toque tu pecho. Cierra los ojos. Deja que la tierra sostenga tu cuerpo. Ahora que tu cuerpo está quieto, concentrémonos en tu respiración y tu mente. Respira profundamente. Sosténlo y déjalo salir lentamente. Siente como tu vientre se eleva hasta tu pecho y lentamente deja salir el aire. ¿Cómo se siente tu aliento? ¿Está cálido? Ahora escanea tu cuerpo. Reconoce dónde está el estrés. Algunos los tenemos en los hombros, caderas, manos. En la próxima respiración, concéntrate en esa área. Y mientras exhalas, deja que esa área se ablande y se libere. Mientras practicamos la relajación o la meditación, a veces nuestras mentes divagan. Pensamos en lo que debemos hacer, dónde debemos estar. Necesitamos ser amables con nosotros mismos, reconocer esos pensamientos y permitirnos estos pocos momentos solo para concentrarnos en la relajación y la tranquilidad. Quiero que te imagines, tirado en la playa, sientas el calor de la arena debajo de tu cuerpo, el sol en tu piel y la suave brisa que sopla en tu cara, y las gaviotas volando por encima. Ahora, cómo te sientes cuando las olas van y vienen, al igual que tu respiración. Imagina que esa respiración coincide con las olas, dentro y fuera, dentro y fuera. Ahora, comencemos a traer algo de movimiento a nuestro cuerpo. Mueve los dedos de tus manos y de tus pies. Gíralos de un lado a otro. Sube la rodilla y gira lentamente el tobillo hacia una dirección y hacia otra. Cambia de rodilla y haz lo mismo con el tobillo. Ahora, sube ambas rodillas y gíralas de un lado a otro. Disfrutemos de un estiramiento completo. Alargando las piernas, sube tus brazos y llévalos hacia la cabeza. Estira tus dedos. Cuando estés listo, gira sobre tu costado y acuna tu cabeza en el hueco del codo de tu brazo inferior. Disfruta de algunas respiraciones con los ojos cerrados y el cuerpo relajado. Ahora puedes sentarte con las piernas cruzadas. Mantén tu columna vertebral recta. La cabeza en alto. Mantén tus ojos cerrados. Inhala y exhala lentamente. Lleva tu mentón al pecho. Sube tu cabeza. Inhala y gírala dejando que tu oreja toque tu hombro y exhala. Nuevamente, lleva tu mentón al pecho. Sube tu cabeza. Inhala y gírala hacia el otro lado, dejando que tu oreja toque tu hombro y exhala. Levanta la cabeza. Mira hacia el horizonte. Inhala y lentamente abre tus ojos. Inhala. Levanta tus brazos. Junta tus palmas. Llévalas hacia el centro de tu corazón. Namasté. Namasté. Llévalas hacia el centro de tu corazón. Llévalas hacia el centro de tu corazón. Llévalas hacia el centro de tu corazón.